Música Preparado para salir con Alito y con Felipín Soy Felipín Perdi mi celular Perdi su celular wey No se dijeron que fuera la pinche Me dijeron que era gris y que era como una pick up wey No, necesito para encontrar esa chingadera wey Y mi viejita El celular wey Cuarto wey No mames ¿Qué onda wey? Presiones de la primera rodada Ah, estuvo muy culera wey El calor wey, no lo vuelvo a hacer en mi vida wey Primera y última vez Super Felipín Cuarta verga de ser uno de uno wey Qué Este... Me cagas wey No vuelvo a salir contigo wey Rejada muy buena experiencia espero recuperar mi cel y si lo recupero 10 a 10